Buenas tardes, muy buenas tardes, amigas y amigos televidentes del canal 57 Telecontacto, el canal de la familia. Es el momento de iniciar Así Marcha el Cibao. De 12 a 13 de la tarde, una costumbre de muchos años, ya llegamos a los hogares de Santiago el Cibao, de todo el mundo, con un discurso positivo, con unas informaciones que tratamos de fomentar la sana convivencia entre los dominicanos. Damos la bienvenida a don José Batista. Buenas tardes, don Epifanio Rodríguez, buenas tardes a los amables públicos televidentes, que cada sábado están en sintonía con su programa Así Marcha el Cibao, por Telecontacto, canal 57. Yo siempre les recuerdo que nosotros estamos en Santiago, los caballeros. La ciudad corazón, de aquí nosotros transmitimos para el mundo. Eso era antes, que usted es local. Nadie es local. Somos internacionales. El mundo es una aldea global. Así es, don Epifanio, y en este sábado 6 del mes de julio, estamos en el mes número 7, Dice la Oficina Nacional de Meteorología, que para hoy habrán chubascos separádicos, pero mucha calor. Mucho calor. Porque tenemos nubes del polvo del Sahara, así que se recomienda a la persona que tomen muchos líquidos, sobre todo en esta época hay muchas frutas tropicales que son buenas para hidratar, como el melón, la piña, la sandía, tenemos mango, tenemos lechosa. Así que nosotros somos un país que producimos muchas de las frutas. Época también de pitahaya. No sé si usted ha podido degustar. Sí, sí, así es. Porque son las pitahaya muy saludables, buenas para las flores intestinales, como es la pitahaya. Vamos a comenzar con una noticia positiva. Después de, durante largos meses, estar diezmando, provocando la huida de las familias haitianas, ayer, vamos a comenzar con esta noticia positiva. Ayer, el ex policía haitiano, Jimmy Cherisier, alias Barbecue, se presentó ante la prensa nacional e internacional con otro discurso. Está dispuesto, dijo, a deponer las armas en procura de provocar un diálogo nacional con Mira a recuperar la paz. Qué bueno, porque a la verdad que estas bandas han mantenido en jaque durante meses a la población haitiana, entonces, este señor, el líder pandillero más poderoso de Haití, dice que va a deponer las armas para facilitar el diálogo nacional, fomentar la paz. Esa foto, ¿verdad?, es una foto de archivo, pero ayer él se presentó sin armas, con unas gafas, no se presentó ayer, pero esa imagen no la tenemos, no se presentó ayer con traje de combate. Así es que ojalá, ¿verdad?, que esto pueda materializarse, este diálogo, con ese llamado que él le ha hecho al primer ministro haitiano, Gary Conil. ¿Qué te parece, José Batista? Una noticia alentadora esa, ¿eh? Muy alentadora, muy alentadora, porque en principio, él se tonó un poco agresivo y desafiante. Sí. Y dijo que iba a enfrentar a los kenianos, pero parece que reflexionó. Exacto. Parece que alguien le dijo, baja, hay que buscarle solución al país, porque ese país no puede seguir por el derrotero en que va. Y que él decida, creo que debe ser escuchado, y ver cuál es la propuesta, cuál es la propuesta que él tiene al diálogo. Exacto. Porque creo que todo el mundo tiene derecho al diálogo, tiene derecho a la comunicación, y ya que se ha vivido el terror que en las últimas semanas han fallecido allá en Haití, más de 25 personas creo que han... Esos son los últimos, porque son cientos y cientos que han fallecido. Así es. Y esas bandas, pues, tienen personas detrás que los patrocinan, tienen patrocinadores, tienen grandes empresarios que los patrocinan, tienen grandes políticos que son los que patrocinan ese tipo de bandas, y él es el más fuerte de ellos. Él ocupó el puesto cuando Guy Philippe cayó preso, que fue enviado a Miami a cumplir prisión, y ahí se fortaleció, pertenecía a la policía haitiana, y se juntó con algunos empresarios, con otras pandillas, y entonces tienen como un consorcio de pandillas, donde ellos manejan, manejaban puertos, manejaban las cargas que pasan por la carretera, secuestrando también producto del crimen organizado haitiano, narcotráficos y todo eso. Bien. Pero se decidió hablar. Él está hablando con un lenguaje de paz. Eso es muy alentador. Eso es alentador. Ojalá que el primer ministro, que el gobierno haitiano, pues... Saque una comisión. Saque una comisión para dialogar. Saque una comisión para dialogar, porque él está dispuesto a entregar las armas. Yo pienso que podrían integrarlo al gobierno, porque esa es la única forma, ¿no? Claro, claro. Es un líder, es un líder. Aunque sea pandillero, es un líder. Ya. Y si tú tienes líder que te pueden ayudar a controlar, y es decirle a esa banda, vamos a deponer las armas y garantizarle la vida a ellos, de garantizarle que van a vivir y garantizarle lo que ya ellos han conseguido, porque seguro que han conseguido bienes. Exacto. No debe ser por amor al arte que ese señor ande con esta pandilla de gente y dando dinero, porque ahí riega dinero también. Él da dinero. Ayer, escuché, no, escuché a un periodista haitiano, que se llama Alexander Garber, y dijo que había un niño que estaba como desaparecido. Baby Q apareció, agarró al niño, buscó a su madre, y cuando la madre la encontró, le dio al niño y le dio 10 gus, o 100 gus, que se yo, para que comieran. Allá en Haití. Bueno, está deponiendo su actitud guerrerista. Qué bueno que sea. Bien, agenda del presidente, el presidente está por el este, hoy sábado. Una agenda apretada que tiene. Sí, él está, va a inaugurar, esta mañana inauguró una avenida en el distrito municipal de Verón. Luego está también por Higüey, inaugurando más obras, un nuevo puente. Luego estará dando un primer palazo en la cárcel, para construir la cárcel preventiva de Anamulla, en Higüey. También estará en San Pedro de Macorís, el presidente de la República. Estará un amplio recorrido. Tiene él por el este, la construcción del muro y reparación del puente peatonal de la utopía del Coral. Va a inaugurar también este sábado, va a concluir su agenda, inaugurando la fortaleza general Pedro Santana, asiento de la sexta brigada del Ejército Nacional. Y el lunes, él estará al mediodía, en la fortaleza del Ejército de Dajabón, va a inaugurarla, ¿no? También estará por un muelle auxiliar de Energía 2000, primer Picasso, para la construcción del proyecto de energía Bahía de Manzanillo. Y en la tarde va a encabezar la semanal, que es el tradicional encuentro ya, a que nos tiene acostumbrado el presidente. Y esta vez será entonces desde Manzanillo. Ah, pero eso es importante. Creo que va a inaugurar carretera para allá. El presidente, a pesar de que ganó las elecciones, ¿verdad?, que ya no hay campaña, pero él sigue moviéndose, moviéndose el presidente de la República. Es decir, que eso habla muy bien del primer mandatario, que no solamente se mueve a los pueblos en tiempo de campaña, sino que él ha retomado su agenda y está trasladándose a distintos puntos del país. Yo lo que le critico es a veces que él inaugura ahorita de poca monta para un presidente. Cosita que debió dejársela a la alcaldesa, cosita que debió dejársela, qué sé yo, a las gobernadoras de esos pueblos. No, él va a una canchita. Cosita minuta. Porque el presidente, en realidad, no ha hecho obras cumbre. Ya. No ha hecho obras cumbre. Bueno, en Santiago, que hizo el teleférico, que ya es una obra cumbre, una obra de peso. Se está construyendo el bonorriel. Pero obra a obra, así de peso fuerte, no. Pero ese es el presidente, esa es la política. A él le encanta eso y él vive ese día a día, para arriba y para abajo. Pequeña obra. Pero queda. Eso queda para la gente. Ese es su estilo. Ese es su estilo. Bien, en Nueva York, ante más de la presencia, no sé si hay imágenes de esto, de los veganos, residentes en Nueva York, se fue coronado la noche de ayer, viernes, el rey del carnaval vegano, el carnavaleco Hugo Capellán. Así es que eso fue ayer. El presidente de la entidad, Capellán, recibió, ¿verdad?, la corona de manos de Pedro Holguín, quien estuvo acompañado de Vigilia Meléndez, productora ejecutiva y Stanley Marte, creo que ese es el pelotero, ¿no?, Stanley Marte, organizador general de ese evento. Así es que ese desfile, José Batista, es mañana en la Gran Manzana. Un carnaval fuera de tiempo, a nivel de nosotros. Sí, sí, fuera de tiempo, exactamente. Exactamente. Pero el carnaval vegano es una institución reconocida a nivel internacional. De los carnavales que más se venden internacionalmente y que más turistas visitan la vega en tiempos de carnaval. Muy bien. Tenemos ahora un video sobre las fiestas patronales. Así es. que el pasado sábado no fue posible. Ya debemos pasarlo hoy, ya que la celebración de las patronales, ¿verdad?, del patrón Santiago Apóstol Mayor, comienzan este lunes 8, ¿verdad? Así es. Entonces creo que usted ha preparado un video sobre las patronales. Sobre la rueda de prensa. De la rueda de prensa. Donde se están anunciando lo que son las actividades de las fiestas patronales que prácticamente todo el mes. Sí. Porque ya el patrón Santiago es el 25. Habrá una tarima ahí en el parqueo de la catedral con actividades artísticas, culturales y religiosas. Vamos a cerrar este primer segmento con la rueda de prensa de las patronales. Este es un pueblo religioso, católico, y por eso este programa se hace eco de esta actividad. Adelante. Adelante. Con un amplio programa de actividades religiosas, culturales, deportivas y artísticas, se celebrarán las fiestas patronales de Santiago Apóstol y los 529 años de la fundación de la ciudad. El programa se desarrollará del 8 al 15 del próximo mes de julio. El anuncio fue hecho por el Comité Permanente de la Arquidiócesis de Santiago, encabezado por Monseñor Tomás Morel Diplan, Obispo Auxiliar y Presidente de ese Comité. El prelado exhortó a todos los santiagueros y residentes en ciudades aledañas a apoyar estas fiestas, ya que forman parte de la historia, la tradición, la vida religiosa de Santiago. Escuchemos parte de su intervención. El Comité Permanente de Fiesta Patronal de Santiago Apóstol, desde hace varios meses, viene organizando el programa de actividades que presentaremos hoy y que desarrollaremos durante tres semanas, ya que las fiestas tienen dos momentos. El primer momento, el rumbo, es rumbo a las fiestas, que inicia desde el día uno y concluye el día quince de julio. Ya más adelante se indicarán las actividades que tendremos en esos días. El segundo momento es la fiesta en sí, que inicia el dieciséis de julio y concluye el veinticinco del mismo mes. Esta fiesta tiene una doble dimensión. Primero, es la fiesta de la diócesis de Santiago porque celebramos el patrón, nuestro patrón. En la actividad celebrada el pasado martes agotaron turnos el alcalde de la ciudad, Ulises Rodríguez y la gobernadora provincial, Rosa Santos. Ofrecemos parte de sus mensajes. Estamos volviendo a nuestras raíces, dándole valor a nuestra misión, a nuestra cultura, pero rescatando los valores y los principios cristianos. La iglesia juega su papel por además instituciones públicas y se demuestra de que se pueden celebrar las fiestas patronales en medio de ese ambiente donde se puede compartir con la familia. Así es que me siento privilegiado de estar aquí con pleno y a su vida. Estas fiestas patronales buscan decirle a la gente lo que somos, buscan decirle a la gente que no debemos olvidarnos de nuestras raíces, de nuestros valores, porque si hacemos eso, esa bandera que tenemos, ese escudo que tenemos, ese himno que tenemos en un momento determinado no van a significar nada. Así es sencillo que entreven estas fiestas. Estas fiestas nos dicen a nosotros que somos santiageros, que somos dominicanos y también que es purgambán. El vicario de la Catedral Pedro Batista Hilda Morales del Comité Organizador Argenis Quiñones por la Gobernación Provincial y Janet Rodríguez agotaron turnos para referirse a varios aspectos del programa. Durante nueve días y a partir del 8 de julio serán celebradas las misas a las 6.30 de la tarde en la Catedral Santiago Apóstol. Una hora después se iniciarán las actividades artísticas en la tarima que estará ubicada en el parqueo de la Catedral. En la presente versión estarán presentes los merengueros Ramón Orlando y el Prodigio en el inicio y en el cierre respectivamente. ¡Suscríbete al canal! Me comprometía que aquí tendríamos un centro de formación técnico profesional y el otro compromiso lo hice con los bananeros de Palo Verde. Estos dos centros se están inaugurando simultáneamente. Aquí vamos a formar nuestros muchachos. Estas son las obras más importantes que conectan con el desarrollo. El Infotepa hay que felicitarlo porque está creciendo de manera importante no solamente en esta zona sino en todo el país generando verdadero desarrollo. regresar a clases ahora es más fácil con la aplicación de Precios Justos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Descarga MIC Precios Justos RD en tu App Store favorita. Entra en el catálogo de productos y podrás encontrar la lista de útiles escolares de librerías y tiendas por departamento o escanea el código y aprovecha los mejores precios. Precios Justos una aplicación gratis, fácil y confiable al alcance de tus manos. Ministerio de Industria Comercio y Mipimes. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. Utesa Universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante ponen en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo formar líderes especializados y capaces porque saber es vivir. Una universidad Utesa actualizada con grandes alternativas y ofertas de posgrado. Utesa Buenas tardes doctor le envío a su casa el periódico hay un gran debate con la noticia del nacimiento del primer bebé probeta. Gracias a la licencia especial para importación desde Japón y Estados Unidos los insumos y materiales solicitados a la cooperativa ya están aquí. Todo su personal sigue dando apoyo al oficio de los médicos y a las nuevas clínicas que abren a nivel nacional. Desde el 1964 tenemos el compromiso de impulsar tus sueños y respaldar tus proyectos. Coop Médica celebramos 60 años protegiendo tu futuro porque con el paso del tiempo hemos creído en la calidad en Pimentel y compañía contamos con una selección de productos para cada gusto y mercado logrando cumplir con los más rigurosos controles de calidad y contando con las más modernas maquinarias en la industria arrocera dominicana como resultado un producto de primera para satisfacer el paladar del pueblo dominicano. Pimentel y compañía Factoría de Arroz Santa Cruz Para la compra de prendas confeccionadas en plata larimar ámbar y otras piedras preciosas visite la Casa Castillo estamos ubicados en la Plaza Modelo Turística de la Calle del Sol en Santiago Antiguo Mercado Modelo teléfono 809-337-6891 también le ofrecemos gran variedad de artesanías y artículos para decorar cualquier ambiente atenciones personales de su propietario don Emilio Castillo bien vamos a darle continuidad así es así marcha el Cibado José tú recuerdas que hace unos días el presidente hace pocos días dijo que iba a concentrarse en estos cuatro años al reforzamiento de la educación ojalá sea verdad no solamente de la infraestructura ok es una parte importante así es darle continuidad a muchas escuelas que están abandonadas la dejó el PLD ahí esta gente no la han no han asumido la terminación no han construido media aula de escuela no han construido en los cuatro años que lleva vamos a ver entonces porque Marietta Marietta Díaz a ver si aparece una foto ahí de la directora regional de educación Marietta Díaz quien dijo que para este año escolar próximo año se van a se van a remozar 50 planteles escolares eso es concerniente a la regional que ella dirige no pero eso son pocos se enterarán sistemas tecnológicos para garantizar el mejoramiento de la educación que te parece ojalá que no ojalá que estén trabajando ya exactamente porque muchas veces las vacaciones son cortas son como dos meses si miren agosto medio de agosto y hay que entrar a clase por eso es muy breve el tiempo entonces tienen que haber comenzado ya es un programa que eso no debió perder el tiempo salieron los muchachos y mañana están los equipos ahí trabajando porque por dinero no es lo que más tiene educación es dinero y lo que más dinero ha votado en este país se llama el ministerio de educación y vaya a las escuelas que les faltan butacas los baños no sirven exacto yo si me lo permiten vamos a hacer alguna visita a alguna escuela para hacer las imágenes a ver si es verdad que ellos están trabajando a ver si es verdad que las remunzaron es que estamos en julio en julio no es en agosto en agosto del 20 de agosto en adelante son apenas varias semanas deben estar trabajando ya exactamente los baños que sean baños en realidad para niños son niños son adolescentes que tienen esas escuelas que tienen los politécnicos pues Dios no se van a los baños ni puertas tienen hay que reconocer que ellos ya comenzaron a entregar libros registros uniformes eso no esas son cosas minutas es los tú sabes se convirtió en un dolor de cabeza encontrar inscripción para un niño encontrar inscripción para un niño es un verdadero dolor de cabeza es un calvario encontrar a veces usted quiere llevar a ese niño de un colegio porque los colegios subieron la tarifa subieron de a 500 y de a 1000 pesos yo estoy pagando colegios caros porque porque no encuentro como inscribir a los niños en los politécnicos porque el hijo mío ya está de politécnicos para en lleno cuando usted logra conseguir un cupo hay gente que se van de madrugada hay otro que está haciendo favores que están haciendo algunos directores que le están metiendo 40 estudiantes y 45 estudiantes a un solo curso cuando un maestro lo que debe tener 30 alumnos por curso cada curso debe tener máximo 30 aquí le están metiendo 35 le están metiendo 40 le están metiendo 45 en qué va eso eso va en demendios de la educación porque un solo maestro en los 45 minutos de clase que tiene no vas a poder atender a 40 muchachos es imposible eso es invivible entonces el presidente tiene que este año como dijo que eso la dedica a educación construir las aulas que faltan danilo se concentró en construir aulas construyó bastante bastante ahora construyeron y faltan muchas sin terminar muchas están sin terminar por los malos negocios que hicieron por problemas con los terrenos pero el estado sabe cómo resolver su problema para algo no es el estado exacto óyeme y pese a los constantes llamados vamos a ver si aparece una foto ahí del presidente Joe Biden Joe Biden ¿qué? tú recuerdas que Donald Trump durante el debate prácticamente se burló de los errores cometidos no estaba en su mejor forma Joe Biden dijo que estaba con otro anochado no sé lo que le pasaba exacto no se sentía bien no se sentía bien él lo admitió pero resulta que pese a los constantes llamados ¿verdad? de sus propios asesores de senadores demócratas él dice que va a seguir es un cabezú dijo que le va a ganar él dice que le va a ganar como le ganó en el 2020 dice él bueno pero los numeritos de él no son de los mejores ¿no? ¿cuántos años que tiene ya él? 82, 83 años 81 años ah 81 a su 81 años Donald Trump tiene 78 dice él que voy a ganar dice él dijo ante una reunión en el en el Wisconsin eso fue ayer viernes ¿qué te parece? son dos candidatos malos los dos los dos son malos yo no sé cómo Estados Unidos siendo la primera potencia tenga estas dos cosas de candidato que tiene ahí un hombre que está tan cuestionado muy cuestionado por la justicia norteamericana como 34 34 acusaciones evasor de impuestos de evasor de impuestos ese hombre es de todos ha abusado promiscuo con las mujeres con las mujeres entonces y este ese es la democracia norteamericana tú crees que que Donald Trump es un modelo a seguir es un ejemplo para la sociedad norteamericana pero ven acá un evasor de impuestos él va a ganar porque él está trabajando en la clase conservadora clase conservadora él le ha dicho a los Estados Unidos que todos esos migrantes que lo va a echar ay Estados Unidos se desbordó hay un desborde de la migración toda esta gente que han pasado por ahí de Arien que han pasado por México han ido a parar los Estados Unidos y que ha hecho entonces que está trabajando en Estados Unidos que está trabajando y le están descontando para mantener a toda esa gente yo creo que lo más saludable y Donald Trump le garantiza eso que este hombre le ponga entonces no hay parece ser porque todavía no es oficial no no ninguno de los dos oficiales ninguno de los dos entonces yo me pregunto ¿por qué no puede ser sustituido? bueno porque si está cuestionado en la condición dicen que tiene que ser él salir de él decir que no va pero yo pensaba que no no es una convención del partido demócrata que elige el candidato a la presidencia pero parece que ya ellos decidieron tomarle la palabra bueno y porque mira está Kamala Harris que es la vicepresidenta está también la esposa de Obama que la han ido mencionando la esposa de Obama si la esposa de Obama que fue primera dama y Obama hizo un gobierno por lo menos aceptable en los Estados Unidos y hay otro candidato que podría ser el sustituto de George Biden que es el gobernador de Texas me parece un joven un joven joven comparado con él porque tiene cuarenta y tantos años yo pienso que los norteamericanos debieran elegir un candidato que no tenga cola que le pise porque Donald Trump es muy cuestionado aunque Donald Trump cuando fue presidente mantuvo la economía es un loco eso es lo que dicen sus seguidores que mantuvo la economía no guerrió aunque sea un tipo de bocado que dice de todo no opició guerra entonces los demócratas son los más guerreristas que existen porque nosotros cuando fuimos invadidos era un demócrata que había en 1965 ah entonces los demócratas es que más les gusta la guerra parece así no era Lyndon Johnson de 65 exactamente era un demócrata que estaba gobernando vamos a pedirle a a nuestro coordinador unas fotos ahí un saludo que nos envió desde Canadá nuestra hija que nosotros le enviamos por whatsapp si la consigue ella con su esposo fueron de recorrido llegaron a Ontario a Toronto de verdad ahí está ahí está eso fue el día 4 eso fue el día 4 ellos están ahí verdad lo que se ve en el fondo son las cataratas del Niágara fotos artificiales una belleza ahí está Daniel Camarías Rodríguez Montesino Tomás y Alagna que es mi nieta nos envían un saludo todavía están por ahí disfrutando de ese periplo yo creo que hay otras fotos verdad que me envió ayer de ese interesante viaje ahí están comiendo en un McDonald's ella es no ese no un McDonald's es un restaurante es un restaurante un restaurante ese no es pan no yo creo que ese es el restaurante que queda en una famosa torre que hay en la ciudad de Toronto yo creo que está por ahí la torre yo vi una foto de esa torre a pocos metros del estadio de Toronto está esa torre y yo creo que ahí ahí hay restaurante Sky Long Sky Long desde ahí fue que ella me envió esa verdad esa imagen del restaurante así que se ve una ciudad allá abajo que bueno exactamente así que vamos a desearle un feliz retorno ellos son muy amigos de conocer los Estados Unidos como debe de ser el que trabaja tiene derecho de conocer porque en Estados Unidos la gente se planifica exactamente es que nosotros no somos planificados si uno se planifica usted puede conocer este país cuantas veces usted quiera muy bien pero hay que planificarse bueno vamos a desearle feliz retorno así es vámonos entonces usted estuvo por el Paik Pisano así es la licenciada Aris Leyda Tineo quien se desempeñó durante más de 10 años como gerente de la regional norte del Infotep verdad está en la regional de San Francisco que queda en el nordeste del país ella está tú sabes cambios que se hacen rutinarios al frente ahora de la regional norte del Infotep está Luis Manuel Rodríguez que es una persona experimentada que le ha dado seguimiento a todo el trabajo entonces el parque Pisano que dirige nuestro particular amigo Domínguez verdad le hizo un homenaje de reconocimiento por su consagración a la capacitación del personal del parque Pisano que queda en Villa González así es que vamos entonces a presentar este pequeño reportaje acerca del merecido reconocimiento que recibió la licenciada Arisleida Tineo adelante el parque industrial y la asociación de empresas de ese complejo industrial ubicado en el municipio de Villa González brindieron un homenaje de reconocimiento a la licenciada Arisleida Tineo el gerente de la regional norte del Infotep el reconocimiento fue por la dedicación de la funcionaria a colaborar con la capacitación del personal del parque Pisano donde a la fecha se han capacitado más de 3.000 trabajadores la dedicatoria estuvo a cargo del ingeniero Federico Domínguez presidente del parque Pisano quien ponderó los aportes del Infotep durante la permanencia en la regional norte de la licenciada Tineo labor que se mantiene con mucha dedicación ahora con la dirección del nuevo gerente Luis Manuel Rodríguez escuchemos parte del mensaje del ingeniero Domingo bueno la asociación de empresas Pisano se otorga reconocimiento especial a la licenciada Arisleida Tineo Colón el agradecimiento por todo el apoyo recibido durante su excelente gestión como directora regional norte del Infotep atentamente la junta directiva Santiago Junio 2024 muchas gracias aplausos 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 donde hacemos una mención especial a la licenciada Arisleida Tineo Colón no lo saben su segundo apellido dice consentimiento de alta estima y agradecimiento por su guía y apoyo en nuestro proyecto como directora de la región de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia hicimos un año de 2024 no nos dijiste la fecha este tiempo así muchas gracias la licenciada Tineo quien ahora dirige la oficina del Infotep en el nordeste del país agradeció el gesto del parque industrial Pizano ofrecemos parte de su intervención la actividad se celebró recientemente en el centro de entrenamiento y capacitación del parque Pizano este reconocimiento que ustedes me concieren es la prueba noble de que mi labor dejó una huella un recuerdo grato en todos y todas ustedes que hoy me trae aquí con un gesto de aprecio y sobre todo me compromete a continuar dando más seguir dando más y exigiéndome más a mí misma para poder contribuir con el desarrollo de cada una de las necesidades y de las oportunidades que llegan a nuestra institución para poder elevar la formación la dignidad humana y sobre todo la calidad de la capacitación que nuestra institución desarrolla amigos y amigas la gratitud es cuando el recuerdo se guarda en el corazón hoy soy testigo directa de lo que ha albergado en su corazón por mi labor así que muchísimas gracias sin embargo yo soy la que más está agradecida de ustedes gracias que el trabajo y el hecho que desde el corazón siempre cosecha buenas acciones y siempre sabe que más que más que más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y respaldar tus proyectos. Coop médica. Celebramos 60 años protegiendo tu futuro. Coop médica. Estos dos centros se están inaugurando simultáneamente. Aquí vamos a formar nuestros muchachos. Estas son las obras más importantes que conectan con el desarrollo. El Infotepa hay que felicitarlo porque está creciendo de manera importante, no solamente en esta zona, sino en todo el país, generando verdadero desarrollo. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. Utesa, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, ponen en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad. Utesa. Actualizada. Con grandes alternativas y ofertas de posgrado. Utesa. Regresar a clases ahora es más fácil con la aplicación de Precios Justos del Ministerio de Industria, Comercio y Mi Pymes. Descarga MIG Precios Justos RD en tu App Store favorita. Entra en el catálogo de productos y podrás encontrar la lista de útiles escolares de librerías y tiendas por departamento. O escanea el código y aprovecha los mejores precios. Precios Justos. Una aplicación gratis, fácil y confiable al alcance de tus manos. Ministerio de Industria, Comercio y Mi Pymes. Año tras año, hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy, mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Alta Gracia. El cooperativismo es solución. Para una exquisita y apropiada alimentación, visite el restaurante Sazón Criollo. Avenida Inver, esquina Carretera Jacagua, Gurabito Santiago. Gran variedad de comidas de la más alta calidad al alcance de sus posibilidades. Teléfono 829-427-0376. WhatsApp 829-343-8414. Servicio a domicilio con responsabilidad y puntualidad. Preparamos todo tipo de buffet para sus empresas y encuentros familiares. El Sazón Criollo. Don Epifanio, usted sabe que República Dominicana tiene el compromiso. ¿De ayudar a los kenianos a nivel de medicina? A nivel de medicina y de otro aspecto también. Por eso es como que mucho para nosotros. ¿Eh? ¿Usted no cree? Bueno, lo que nosotros no vamos a intervenir en ese conflicto. Sí, pero... Nada de mandar militar. Si hay un rebu para allá y lo tirotean a todos, hay que tenerlo de este lado, si le da una gripe, si le da una vaina. Hay que ver si... ¿Dónde lo van a llevar? ¿A los hospitales públicos o a los hospitales privados? Bueno, no es aceptar que ingresen al país por la zona fronteriza. ¿Y quién va a pagar eso? No ir allá. ¿Y quién va a pagar eso? Bueno, el gobierno dominicano. Entonces, para los dominicanos no hay salud y para otras ciudades. Así es. ¿Dónde fue que estuvo con la cooperativa La Alta Gracia? La cooperativa La Alta Gracia está conmemorando un nuevo aniversario, ¿eh? Ajá. El 72 aniversario. El 72 aniversario. Qué bien se ha manejado esa cooperativa ahora bajo el liderazgo del emprendedor consagrado, licenciado Narciso Vargas. El presidente del Consejo de Administración. Vamos a ver entonces la misa de aniversario de la cooperativa La Alta Gracia. Adelante. La cooperativa La Alta Gracia, en ocasión de la conmemoración del 72 aniversario de su fundación, está celebrando un amplio programa de actividades culturales, religiosas, sociales y deportivas. El pasado miércoles 3 de julio, día de su aniversario, se celebró una eucaristía en acción de gracias presidida por el sacerdote Tomás García en la Catedral de Santiago. Se refirió a los importantes servicios que ofrece esa cooperativa en beneficio de sus socios ahorrantes y de la sociedad en sentido general. Ofrecemos parte de sus palabras. El aniversario de la cooperativa La Alta Gracia, que nos ayude a nosotros a fortalecer el movimiento cooperativista, no solamente con esta cooperativa, sino apoyando a cualquier núcleo que nace en cualquier lugar del país y del mundo, porque si decimos que es solución, no queremos solución solo para nosotros, sino para el mundo entero. Luego intervino el licenciado Narciso Vargas, presidente del Consejo de Administración, quien hizo un recuento de los aportes de esa empresa cooperativa, una de las líderes del sistema de ahorros y préstamos de la República Dominicana. Escuchemos. Esta es una misa, es una eucaristía de acción de gracia. Y a nosotros nos acompaña con el nombre de la alta gracia, la gracia divina, la gracia de nuestra Madre de Dios. Por eso, ese nombre que honramos como figura social, como figura de razón social, también nos ha bendecido a nosotros. La gratitud es uno de los grandes dones que debe acompañar a las empresas, así como también a los individuos. Dios provea a la cooperativa Alta Gracia nuevos años de victoria. Dios provea que sigamos creciendo en la construcción de excedente, que dicho sea de paso, ya los precedentes están por encima de los 850 millones al día 30 de junio, lo que proyecta que prácticamente estaríamos distribuyendo cerca de 1.900 millones de pesos de excedente neto para todos los socios y socias de la cooperativa Alta Gracia. La programación abarca concurso 72 aniversario, campamento para los niños cooperativistas, entrega de donaciones a instituciones sin fines de lucro, feria de empleos, campamento para jóvenes, inauguración de nuevos consultorios en coordinación con Cáritas Diosesana y distribución de mascotas. Bien, felicidades a la cooperativa Alta Gracia por la celebración de su 72 aniversario. Señor Epifanio, el fin de semana estuvimos con la asociación de locutores y un grupo de periodistas visitando el municipio de Restauración. En los lejanos municipios de los Macabreres y Restauración. Así es. Muy interesante. Vamos a hacer una serie de reportajes. Vamos a empezar con el primero, como que engloba. Ya. En qué consiste. Y luego van a ver algunos reportajes ya por separado. Terminamos por el día de hoy. Lo vamos a dejar con ese reportaje, con ese recorrido por Restauración. Restauración. El próximo sábado, cuando sean las 12 del mediodía, pues aquí estaremos. Damos las gracias a Franklin Domínguez, que fue nuestro anfitrión, ¿verdad? Y el alcalde de allá. Y el alcalde Fontanilla. Así es. Y por supuesto a Águeda Alejo. Águeda Alejo. Bien. Esperamos que sigan actividades de esa naturaleza. Que nos inviten. Con esto nos despedimos. Buen fin de semana para todos. Gracias a la iniciativa de Águeda Alejo, presidenta histórica de la Asociación de los Dores de Marteal. Primera. La Asociación de Locutores de Santiago realizó una exitosa excursión al municipio de Restauración de la provincia de Ajabó. Con la finalidad de incentivar la confraternidad entre sus miembros y seguir conociendo la belleza e historia de nuestro país. La delegación de locutores y periodistas estuvo encabezada por Águeda Alejo, presidenta histórica de la ALS. Los secucionistas fueron recibidos por el ex embajador de frontera Franklin Domínguez Cruz. Aquí estamos en el municipio 043, serie 43 de Restauración. El primero de la provincia de Ajabó. Entonces aquí estamos haciendo un recorrido. Mira, este es noroestano, en acá de Santiago Rodríguez. Periodista de larga data que nos visita con nosotros. Gracias por estar aquí. Ahora vamos a una agenda que vamos a visitar la carretera internacional, en Tirolí. Vamos a ir con los militares, hoy una escorta militar que nos va a acompañar para que ustedes conozcan la situación de Haití. Y vamos también a conocer una reserva forestal que se creó en el 1972, que se llama Sabana Clara. Muy bien. Así que vamos a disfrutar. Ahora vamos a ir a un monumento que yo hice al general Santiago Rodríguez con el alcalde para hacerle un reconocimiento a ustedes que vienen aquí hoy con la presidenta de la atracción del mundo. El interesante recorrido histórico ecoturístico abarcó las visitas al gusto del general Santiago Rodríguez, la olvidada construcción del hospital del municipio iniciado en el año 2002 en el gobierno de Hipólito Mejía, reserva forestal Sabana Clara. Dentro de la agenda tenemos contemplado visitar este gran parque que es una reserva forestal que se llama Sabana Clara. Por un decreto de Guaquí Paraguay el presidente declaró esto para poder reforestar la frontera. La provincia de Abón es una de las provincias mejor reforestar que hay, especialmente con árboles frutales. Aquí hay una gran producción de mango. Vamos a comer mango para allá, pero no vamos a poder llegar. El puente sobre el río Libón donde comienza la carretera internacional con Haití. Este es el puente del río Libón. Aquí dividimos la República Dominicana en Haití. Esa carretera internacional tiene 48 kilómetros desde aquí Restauración Villanacaora hasta Pedro Santana. Las pirámides son gemelas. Esta, por ejemplo, la del río. Aquí está la pirámide número 69. Mírala aquí. Es la pirámide gemela. O sea, de este lado hay una y del otro lado está la otra haitiana, la 69, que creo que está en la foto que tiene la promoción. Entonces, ya a partir de ahí comienza la pirámide alterna. Una de este lado y otra de otro lado hasta Pedro Santana y los puestos que van yendo. Agradecer a doña Águeda que hizo ese esfuerzo para que no se olvide su trabajo en la asociación de locutores. Si quiere decir algo, este es un momento importante. Estamos muy agradecidos de Franklin Dominguez, que es un pilar aquí. con mucho poder. ¡Wow! Me encanta porque hay muchas cosas que me conocieron. Muchos de los que nos cambiaron. Nosotros íbamos a entrar en los lugares históricos. Entonces, qué importante es conocer nuestro país. Los lugares históricos de nuestro país y poder hablar con presunción y con todos los que nos han ido. el fortín Villa Anacaona, monumento a la restauración, culminando con un suculento almuerzo de chivo liniero. que fue aprovechado por el honorable alcalde del municipio de restauración, señor Daniel Fontanillas, con un gesto de amabilidad, entregó un pergamino a la presidenta de la ALS, firmado por él y el anfitrión Domínguez Cruz. Estamos aquí con el alcalde Carlos Daniel Fontanillas, que está compartiendo con nosotros este momento con los periodistas y los autores. Carlos Daniel ha participado en un aporte aquí a este almuerzo y sobre todo que va a entregar a la presidenta de la Asociación de Locutores de Santiago un pergamino de reconocimiento. Una parada lectura. La Fundación de Locutores fundaluz otorga el presidente de conocimiento a la señora Águeda Alejo, presidente de la Asociación de Locutores de Santiago y a todos los miembros invitados de la Asociación de Locutores de la misma ciudad. Por su visita a este monumento dedicado al general Santiago Rodríguez, padre de la restauración de la República Dominicana, dada en el municipio de la restauración a los 30 días del mes de junio del año 2004. ¡Bien! ¡Bien! Por lo que más estamos en la primera aquí por Franklin Domínguez, presidente de Junta Luz y Daniel Fontanilla, alcalde municipal. Así que... Estamos entregando uno a la presidenta y otro al alcalde para que lo tengan de recuerdo. Cuando ustedes vengan y le digan vinimos aquí y ustedes se cuentan miren, reconociéndonos. Soy Dominicana de la ciudad. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Vamos a comenzar con una noticia positiva. Gracias por ver el video. Vamos a comenzar con esta noticia positiva. Ayer el ex policía haitiano Jimmy Cherisier, alias Barbecue, se presentó ante la prensa nacional e internacional con otro discurso. Está dispuesto, dijo, a deponer las armas en procura de provocar un diálogo nacional con Mira a recuperar la paz. Qué bueno, porque a la verdad que estas bandas han mantenido en jaque durante meses a la población haitiana. Entonces, este señor, el líder pandillero más poderoso de Haití, dice que va a deponer las armas para facilitar el diálogo nacional, fomentar la paz. Esa foto, ¿verdad? El ministro haitiano Gary Conil. ¿Qué te parece, José Batista? Una noticia alentadora esa, ¿eh? Muy alentadora, muy alentadora, porque en principio él se tonó un poco agresivo y desafiante. Sí. Y dijo que iba a enfrentar a los kenianos, pero parece que reflexionó. Exacto. Parece que alguien le dijo, baja, hay que buscarle solución al país, porque ese país no puede seguir por el derrotero en que va. Y que él decida, creo que debe ser escuchado, y ver cuál es la propuesta, cuál es la propuesta que él tiene al diálogo. Exacto. Es que creo que todo el mundo tiene derecho al diálogo, tiene derecho a la comunicación. Y ya que se ha vivido el terror que en las últimas semanas han fallecido allá en Haití, más de 25 personas creo que han... Esos son los últimos. Esos son los últimos. Porque son cientos y cientos que han fallecido. Así es. Y esas bandas, pues, tienen personas detrás que los patrocinan, tienen patrocinadores, tienen grandes empresarios que los patrocinan, tienen grandes políticos que son los que patrocinan ese tipo de bandas. Y él es el más fuerte de ellos. Él ocupó el puesto cuando Guy Philippe cayó preso, que fue enviado a Miami a cumplir prisión. Y ahí se fortaleció, pertenecía a la policía haitiana. Y se juntó con algunos empresarios, con otras pandillas. Y entonces ahí tienen como un consorcio de pandillas donde ellos manejan, manejaban puertos, manejaban las cargas que pasan por la carretera, secuestrando también producto del crimen organizado haitiano, narcotráficos y todo eso. Bien. Pero se decidió hablar. Él está hablando con un lenguaje de paz. Eso es muy alentador. Eso es alentador. Ojalá que el primer ministro, que el gobierno haitiano, pues... Saque una comisión. Saque una comisión para dialogar. Porque él está dispuesto a entregar las almas. Yo pienso que podrían integrarlo al gobierno, porque esa es la única forma. Claro, claro. Es un líder. Es un líder. Aunque sea pandillero, es un líder. Ya. Y si tú tienes líder que te pueden ayudar a controlar y es decirle a esa banda, vamos a deponer las almas y garantizarle la vida a ellos, de garantizarle que van a vivir y garantizarle lo que ya ellos han conseguido. Porque seguro que han conseguido bienes. Exacto. No debe ser por amor al arte que ese señor ande con esta pandilla de gente y dando dinero, porque ahí riega dinero también. Ajá. Él da dinero. Vea ayer, escuché, no, escuché a un periodista haitiano que se llama Alexander Garber. Y dijo que había un niño y dijo que había un niño que estaba como desaparecido. Y cuando la madre la encontró, la encontró, le dio al niño y le dio 10 gub o 100 gub, que se yo, para que comieran allá en Haití. Bueno, está deponiendo su actitud guerrerista. Qué bueno que sea. Bien, agenda del presidente. El presidente está por el este, hoy sabe. Una agenda apretada que tiene. Sí, él está, va, esta mañana inauguró una avenida en el distrito municipal de Verón. Luego está también por Higüey inaugurando más obras, un nuevo puente. Luego estará dando un primer palazo en la cárcel, para construir la cárcel preventiva de Anamuya, en Higüey. También estará en San Pedro de Macorís, el presidente de la república. Estará un amplio recorrido. Tiene él por el este la construcción del muro y reparación del puente peatonal de la utopía del Coral. Va a inaugurar también este sábado, va a concluir su agenda, inaugurando la fortaleza general Pedro Santana, asiento de la sexta brigada del Ejército Nacional. Y el lunes, él estará al mediodía en la fortaleza del ejército de Dajabón, va a inaugurarla. También estará por un muelle auxiliar de Energía 2000, primer Picasso, para la construcción del proyecto de energía Bahía de Manzanillo. Y en la tarde va a encabezar la semanal, que es el tradicional encuentro ya a que nos tiene acostumbrado el presidente. Y esta vez será entonces desde Manzanillo. Ah, pero eso es importante. Creo que va a inaugurar carretera para allá. El presidente, a pesar de que ganó las elecciones, que ya no hay campaña, pero él sigue moviéndose, moviéndose el presidente de la República. Es decir, que eso habla muy bien del primer mandatario, que no solamente se mueve a los pueblos en tiempo de campaña, sino que él ha retomado su agenda y está trasladándose a distintos puntos del país. Yo lo que le critico es a veces que él inaugura ahorita de poca monta para un presidente. Cosita que debió dejársela a la alcaldesa, cosita que debió dejársela, qué sé yo, a las gobernadoras de esos pueblos. No, él va a una canchita, cosita minuta. Porque el presidente en realidad no ha hecho obras cumbre. No ha hecho obras cumbre. Bueno, en Santiago, que hizo el teleférico, que ya es una obra cumbre, una obra de peso. Se está construyendo el bonorriel. Pero obra a obra, sí, de peso fuerte, no. Pero ese es el presidente, esa es la política. A él le encanta eso y él vive ese día a día, para arriba y para abajo. Pequeña obra, él... Pero queda, eso queda para... Ese es su estilo. Ese es su estilo. Bien, en Nueva York, ante más de la presencia, no sé si hay imágenes de esto, de los veganos residentes en Nueva York, se fue coronado la noche de ayer, viernes, el rey del carnaval vegano, el carnavaleco Hugo Capellán. Así es que eso fue ayer. El presidente de la entidad, Capellán, recibió, ¿verdad?, la corona de mano de Pedro Holguín, quien estuvo acompañado de Vigilia Meléndez, productora ejecutiva, y Stanley Marte. Creo que ese es el pelotero, ¿no?, Stanley Marte, organizador general de ese evento. Así es que ese desfile, José Batista, es mañana en la Gran Manzana. Un carnaval fuera de tiempo a nivel de nosotros. Sí, sí, fuera de tiempo a nivel... exactamente. Pero el carnaval vegano es una institución reconocida... Claro, no, no, el carnaval vegano es una de los carnavales que más se venden internacionalmente y que más turistas visitan la vega en tiempos de carnaval. Muy bien. Tenemos ahora un video sobre las fiestas patronales. Así es. Hasta que el pasado sábado no fue posible, ya debemos pasarlo hoy, ya que la celebración de las patronales, ¿verdad?, del patrón Santiago Apóstol Mayor, comienzan este lunes 8, ¿verdad? Así es. Entonces, creo que usted ha preparado un video sobre las patronales... Sobre la rueda de prensa. De la rueda de prensa. Lo que son las actividades de las fiestas patronales, que es prácticamente todo el mes. Sí. Lo que hay de patrón Santiago es el 25. Habrá una tarima ahí... Ah, sí, sí, con artista popular. ...en el parqueo de la catedral... De la catedral. Con actividades artísticas, culturales y religiosas. Y religiosas. Vamos a cerrar este primer segmento con la rueda de prensa de las patronales. Este es un pueblo religioso, católico, y por eso este programa se hace eco de esta actividad. Adelante. Adelante. Con un amplio programa de actividades religiosas, culturales, deportivas y artísticas, se celebrarán las fiestas patronales de Santiago Apóstol y los 529 años de la fundación de la ciudad. El programa se desarrollará del 8 al 15 del próximo mes de julio. El anuncio fue hecho por el Comité Permanente de la Arquidiócesis de Santiago, encabezado por Monseñor Tomás Morel Diplan, obispo auxiliar y presidente de ese comité. El prelado exhortó a todos los santiagueros y residentes en ciudades aledañas a apoyar estas fiestas, ya que forman parte de la historia, la tradición, la vida religiosa de Santiago. Escuchemos parte de su intervención. El Comité Permanente de Fiesta Patronal de Santiago Apóstol, desde hace varios meses, viene organizando el programa de actividades que presentaremos hoy y que desarrollaremos durante tres semanas, ya que las fiestas tienen dos momentos. En primer momento, el grupo es rumbo a las fiestas, que inicia desde el día 1 y concluye el día 15 de julio. Ya más adelante se indicarán las actividades que tendremos en esos días. El segundo momento es la fiesta en sí, que inicia el 16 de julio y concluye el 25 del mismo mes. Esta fiesta tiene una doble dimensión. Primero, es la fiesta de la Arquidiócesis de Santiago, porque celebramos el patrón. En la actividad, celebrada el pasado martes, agotaron turnos el alcalde de la ciudad, Ulises Rodríguez, y la gobernadora provincial, Rosa Santos. Ofrecemos parte de sus mensajes. Estamos volviendo a nuestras raíces, dándole valor a nuestras tradiciones, a nuestras culturas, pero rescatando los valores y los principios cristianos. La iglesia juega su papel, por las demás instituciones públicas, y se demuestra que se pueden celebrar las fiestas patronales en medio de ese ambiente, donde se puede compartir con la comunidad. Así es que me siento privilegiado de estar aquí contento. Entonces, ¿qué es esta fiesta patronales? Busca decirle a la gente lo que somos. Busca decirle a la gente que no debemos olvidarnos de nuestras raíces, de nuestros valores. Porque si hacemos eso, esa bandera que tenemos, ese escudo que tenemos, ese himno que tenemos, en un momento determinado no van a significar nada. Así sencillo que entreven estas fiestas. Estas fiestas nos dicen a nosotros que somos santiagueros, que somos dominicanos, y también... El vicario de la Catedral, Pedro Batista, Hilda Morales del Comité Organizador, Argenis Quiñones, por la Gobernación Provincial, y Janet Rodríguez, agotaron turnos para referirse a varios aspectos del programa. Durante nueve días y a partir del 8 de julio serán celebradas las misas a las 6.30 de la tarde en la Catedral Santiago Apóstol. Una hora después se iniciarán las actividades artísticas en la tarima que estará ubicada en el parqueo de la Catedral. En la presente versión estarán presentes los merengueros Ramón Orlando y El Prodigio, en el inicio y en el cierre respectivamente. ¡Suscríbete al canal! Me comprometí a que aquí tendríamos un centro de formación técnico profesional. Y el otro compromiso lo hice con los pananeros de Palo Verde. Estos dos centros se están inaugurando simultáneamente. Aquí vamos a formar nuestros muchachos. Estas son las obras más importantes que conectan con el desarrollo. El Infotepa hay que felicitarlo porque está creciendo de manera importante, no solamente en esta zona sino en todo el país, generando verdadero desarrollo. Regresar a clases ahora es más fácil con la aplicación de Precios Justos del Ministerio de Industria, Comercio y Mi Pymes. Descarga MIG Precios Justos RD en tu App Store favorita. Entra en el catálogo de productos y podrás encontrar la lista de útiles escolares de librerías y tiendas por departamento. O escanea el código y aprovecha los mejores precios. Precios Justos, una aplicación gratis, fácil y confiable al alcance de tus manos. Ministerio de Industria, Comercio y Mi Pymes. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. Utesa, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, ponen en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, Utesa, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. Utesa. Buenas tardes, doctor. Le envío a su casa el periódico. Hay un gran debate con la noticia del nacimiento del primer bebé probeta. Gracias a la licencia especial para importación desde Japón y Estados Unidos, los insumos y materiales solicitados a la cooperativa ya están aquí. Todo su personal sigue dando apoyo al oficio de los médicos y a las nuevas clínicas que abren a nivel nacional. Desde el 1964, tenemos el compromiso de impulsar tus sueños y respaldar tus proyectos. Coop Médica. Celebramos 60 años protegiendo tu futuro. Porque con el paso del tiempo, hemos creído en la calidad. En Pimentel y compañía, contamos con una selección de productos para cada gusto y mercado, logrando cumplir con los más rigurosos controles de calidad y contando con las más modernas maquinarias en la industria arrocera dominicana. Como resultado, un producto de primera para satisfacer el paladar del pueblo dominicano. Para la compra de prendas confeccionadas en plata, larimar, ámbar y otras piedras preciosas, visite la Casa Castillo. Estamos ubicados en la Plaza Modelo Turística de la Calle del Sol en Santiago. Antiguo Mercado Modelo. Teléfono 809-337-6891. También le ofrecemos gran variedad de artesanías y artículos para decorar cualquier ambiente. Atenciones personales de su propietario, don Emilio Castillo. Bien, vamos a darle continuidad. Así es. Así marcha el Cibado. José, tú recuerdas que hace unos días, el presidente hace pocos días dijo que iba a concentrarse en estos cuatro años al reforzamiento de la educación. Ojalá sea verdad. No solamente de la infraestructura. Ok, es una parte importante. Así es, así es. Darle continuidad a muchas escuelas que están abandonadas, que la dejó el PLD ahí. Y esta gente no la han, no han asumido la terminación. Esta gente no han construido media aula de escuela, no han construido en los cuatro años que lleva. Vamos a ver entonces, porque Marietta, Marietta Díaz, a ver si aparece una foto ahí de la directora regional de educación. Marietta Díaz, ¿quién dijo que para este año escolar, próximo año, se van a remozar 50 planteles escolares? Eso es concerniente a la regional que ella dirige, ¿no? Pero eso son pocos. Se enterarán sistemas tecnológicos para garantizar el mejoramiento de la educación. ¿Qué te parece eso? Ojalá que no lo, ojalá que estén trabajando ya. Exactamente. ¿Verdad que sí? Porque muchas veces, las vacaciones son cortas, son como dos meses. Sí, miren, agosto, medio y agosto, ya hay que entrar a clase. Por eso, es muy breve el tiempo. Así es. Entonces, tienen que haber comenzado ya. Es un programa, que eso no debió perder tiempo. Eso es, salían los muchachos y mañana están los equipos ahí trabajando. Exactamente. Porque por dinero no es. Lo que más tiene educación es dinero, y lo que más dinero ha votado en este país se llama el Ministerio de Educación. Sí, exacto. Y vaya a las escuelas que les faltan butacas, los baños no sirven. Exacto. Yo, si nos lo permiten, vamos a hacer alguna visita a alguna escuela para hacer las imágenes. A ver si es verdad que ellos están trabajando, a ver si es verdad que las remunzaron. Sí, porque es que estamos en julio. En julio. No es en agosto que comienza. En agosto, del 20 de agosto en adelante. Son apenas varias semanas. Exactamente. Entonces, deben estar trabajando ya. Exactamente. Los baños, que sean baños en realidad, para niños, son niños, son adolescentes que tienen esas escuelas, que tienen los politécnicos, por Dios. Usted va a los baños, ni puertas tienen. Hay que reconocer que ellos ya comenzaron a entregar libros, registros, uniformes. Eso no, esas son cosas minutas. ¿Sabes, don Epifágeno, que se convirtió en un dolor de cabeza? Sí. Encontrar inscripción para un niño. Es verdad. Encontrar inscripción para un niño es un verdadero dolor de cabeza. Es un calvario encontrar. A veces, usted quiere llevar a ese niño de un colegio, porque los colegios subieron la tarifa. Sí. Subieron de a 500 y de a mil pesos. Yo estoy pagando colegios caros. ¿Por qué? Porque no encuentro cómo inscribir a los niños en los politécnicos, porque el hijo mío ya está de politécnicos. Para en lleno. Cuando usted logra conseguir un cupo, hay gente que se van de madrugada, hay otro que está haciendo favores. ¿Qué están haciendo algunos directores? Porque no dejar a los niños fuera, que le están metiendo 40 estudiantes y 45 estudiantes a un solo curso. Cuando un maestro lo que debe tener es 30 alumnos por curso. Cada curso debe tener máximo 30. Aquí le están metiendo 35, le están metiendo 40, le están metiendo 45. ¿En qué va eso? Eso va en demendios de la educación, porque un solo maestro en los 45 minutos de clase que tiene, no vas a poder atender a 40 muchachos. Es imposible. Eso es invivible. Entonces, el presidente tiene que este año, como dijo que eso le ha dedicado a la educación, construir las aulas que faltan. Danilo se concentró en construir aulas. Construyó bastante. Bastante aulas construyeron. Pero hay muchas sin terminar. Muchas están sin terminar por los malos negocios que hicieron, por problemas en los terrenos, pero el Estado sabe cómo resolver su problema. Para algo no es el Estado. Exacto. Óyeme, y pese a los constantes llamados, vamos a ver si aparece una foto ahí del presidente... ¿John Biden? ¿John Biden? ¿Qué? Tú recuerdas que Donald Trump, durante el debate, prácticamente se burló de los errores cometidos. No estaba en su mejor forma John Biden. Dijo que estaba con otro anochado, no sé lo que le pasaba. Exacto. No se sentía bien ahí. No se sentía bien, él lo admitió. Pero resulta que pese a los constantes llamados, ¿verdad? De sus propios asesores, de senadores demócratas, él dice que va a seguir... Es un cabezú. Dijo que le va a ganar. Él dice que le va a ganar como le ganó en el 2020. Dice él. Bueno. Pero los numeritos de él no son de los mejores, ¿no? ¿Cuántos años que tiene ya él? 82, 83 años. 81 años. Ah, 81. A sus 81 años. Donald Trump tiene 78. Dice él que voy a ganar. Dice él. Dijo ante una reunión en Wisconsin. Eso fue ayer viernes. ¿Qué te parece? Son dos candidatos malos, los dos. Sí. Los dos son malos. Yo no sé cómo Estados Unidos, siendo la primera potencia, tenga estas dos cosas de candidato que tiene ahí. Un hombre que está tan cuestionado por la justicia norteamericana, como 34 acusaciones. Evasor de impuestos. Evasor de impuestos. Ese hombre es de todo. Ha abusado. Promisco con las mujeres. Entonces, y este es la democracia norteamericana. ¿Tú crees que Donald Trump es un modelo a seguir? No, hombre. Es un ejemplo para la sociedad norteamericana. Pero ven acá. Un evasor de impuestos. Él va a ganar porque él está trabajando en la clase conservadora. Clase conservadora. Él le ha dicho a los Estados Unidos que todos esos migrantes, es para afuera que van. ¿Qué lo va a echar? Ay, Estados Unidos se desbordó. Hay un desborde de la migración. Toda esta gente que han pasado por ahí de Arien, que han pasado por México, han ido a parar los Estados Unidos. ¿Y qué ha hecho entonces que está trabajando en Estados Unidos? Que está trabajando y le están descontando para mantener a toda esa gente. Yo creo que lo más saludable sería que este hombre le ponga. Entonces, no hay, parece ser, porque todavía no es oficial. No, no, ninguno de los dos es oficial. Ninguno de los dos. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no puede ser sustituido? Bueno, porque... Si está cuestionado. En la condición dicen que tiene que ser él. Salir de él, decir que no va. Ajá. Pero yo pensaba que... El partido. No es una convención del partido demócrata que elige el candidato a la presidencia. Pero parece que ya ellos decidieron tomarle la palabra, ¿eh? Bueno. Y porque mira, ahí está Kamala Harris, que es la vicepresidenta. Está también la esposa de Obama, que la han ido mencionando. La esposa de Obama. Sí, la esposa de Obama, que fue primera dama. Y Obama hizo un gobierno, por lo menos, aceptable en los Estados Unidos. Y hay otro candidato que podría ser el sustituto de Joe Biden, que es el gobernador de Texas, me parece. Un joven. Sí. Un joven, joven comparado con él, porque tiene cuarenta y tantos años. Yo pienso que los norteamericanos debieran elegir un candidato que no tenga cola que le pise. Porque Donald Trump es muy cuestionado.